La fuerza está con ustedes mis amigos Muy bien mis amigos, en el video de hoy vamos a extractar el litio de una batería Samsung Mobile y vamos a dejarlo en el agua para ver qué pasa Ok, tengo aquí una batería de 2060 mAh Tengo el termómetro, ahora la temperatura del agua es de 22 grados y tengo esta herramienta para abrir la batería Así que vamos a abrir la batería y vamos a caer en el agua el litio Recuerda, la prioridad de seguridad número uno ¡Vamos! 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 Cuando despegue el litio en el agua, ha habido una reacción química, pero no fuego. So, quizás es porque la batería estaba altamente. ¡Oh, mierda, mi pot! Otra batería, otra reacción química, pero no fuego. Ok, no sucedió lo que esperaba, esperaba que cuando trajo el litio en el agua, va a comenzar a burnar y hacer colores muy altos, pero no sucedió, así que tengo que probarlo nuevamente. Pero, como podemos ver, la batería que abrí primero, empezó a burnar con la humedad del agua, así que el litio no es muy estable, no lo pruebe a casa. Si quieres ver más experimentos como estos, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.